Olga Moreno, el límite, rompe a llorar en directo en Supervivientes. Necesito ver a mi hija. Olga Moreno se ha hundido durante Supervivientes con lesión Honduras, por lo mucho que echa de menos a su familia tras 80 días como Superviviente en los callos cochinos. Olga Moreno se ha venido abajo este domingo durante Supervivientes con lesión Honduras. La mujer de Antonio David Flores es muy competitiva y ha perdido las dos pruebas de recompensa cuyo premio era ni más ni menos que mudarse a Cayo Paloma desde Playa de Estierro para pasar a formar parte del grupo de la unificación. Al no ganar visiblemente, nerviosa, Olga ha roto a llorar. Ha sido cuando Jordi González les ha comunicado que la audiencia iba a decidir si Olga Moreno y Marco Nestini o Tom Bruce reciben una caja repleta de fotos y cartas de su familia. En este momento la andaluza se ha roto y a pleno pulmón ha gritado, necesito a mi hija. Olga Moreno al límite, son muchos días, mucho tiempo y necesito a mi hija. Ha dicho Olga Moreno llorando mientras sus compañeros intentaban consolarla. Una noche complicada. Olga no ha tenido su mejor noche en el concurso a pesar de estar en racha y ha perdido a su gran amiga Melisa Pinto y también a Alejandro Albalá que han conseguido el pase a Cayo Paloma. Espera la ansiada visita. Olga Moreno es la única superviviente que tras 80 días en los callos cochinos aún no ha recibido la visita de ningún familiar. Ella está ajena pero será el próximo jueves cuando su hermana Rosita Moreno se reencuentre con ella en Honduras. ¿Cambio de estrategia? Olga ha hablado hasta la saciedad de los hijos de su marido Rocío y David Flores pero lleva semanas sin hacerlo. Tampoco será Rocío Flores quien la vea al otro lado del charco y sus lágrimas de esta noche han sido para su hija pequeña Lola. Recta final. El cambio de Olga Moreno en la isla es más que evidente y coincide tras los rumores de filtración de información del exterior por parte de Sandra Pica que podría haber dejado caer que Tom Bruce que no tenga demasiada amistad con Olga por las polémicas de Rocío Carrasco. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.